Alberto Conejero, bienvenido a Atención Obras. Muchas gracias. El lunes fue tu gran noche, se celebraron los premios Max, y La Piedra Oscura, que es un texto tuyo, fue uno de los grandes triunfadores de la noche. Cinco manzanas enmascaradas. Lo primero, darte la enhorabuena, porque fueron cinco manzanas de las más deseadas, además. Mejor espectáculo teatral, mejor autoría teatral para ti, mejor dirección para Pablo Messier, que estuvo hace muy poquito tiempo sentado donde estás tú ahora, mejor iluminación para Paloma Parra y mejor espacio escénico para Elisa Sanz, atracón de manzanas. ¿Cómo lo llevas? Estoy aún entreabrumado, entusiasmado, felicísimo. Fue una noche increíble, porque además sentí mucho la alegría de la gente. Uno siente una alegría un poquito más egoísta, que es la alegría de ver tu trabajo recompensado y reconocido, pero cuando sientes que además hay tanta y tanta gente que se alegra, que siente ese premio como propio, eso es una recompensa infinita, la alegría de los demás. Es verdad, porque comparten eso, ¿no? Por algo será. Al recoger el premio dijiste que ha vuelto al teatro la emoción y la esperanza. ¿Se habían ido? ¿Dónde estaban? No sé si se han llegado a ir del todo, pero creo que en estos tiempos el teatro es una buena trinchera de eso, de la emoción, de la poesía, de aquello que nos hace humanos, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de aspereza, lleno de certidumbres, y las certidumbres a veces son muy estériles, porque la duda siempre genera algo, para mí la duda es fértil, y el teatro es el sitio de eso, de lo que nos hace dudar, lo que nos hace preguntarnos quiénes somos y cómo estar los unos con los otros. Y creo que La Piedra Oscura, en su pequeña escala, ha contribuido a esto, ¿no? A tratar, al menos, de devolver, como dice el maestro Juan Mayorga, al mundo algo de su poesía y no tanto de su ruido. Pues vamos a recordar ese momento con el reportaje que os hicimos cuando estrenasteis La Piedra Oscura en enero de 2015. Perfecto. Esta es la historia del encuentro entre dos hombres que se necesitan a pesar de sus diferencias. Uno de ellos es el último amor de Federico García Lorca. Me llamo Rafael Rodríguez Rapun y tengo 30 años, aunque eso ya lo sabes. No me importa. Mis padres son Lucio y María. El otro es apenas un niño que lo custodia antes de ser fusilado. No, no, no te muevas, no te muevas. No se te ocurra moverte de donde estás. Voy a dispararte, ¿eh? No dudaré en dispararte. No seas idiota. Dos contrarios que comparten sus ausencias, unidos por la guerra, el dolor y la culpa. Un texto de Alberto Conejero dirigido por Pablo Messier. ¿Cómo te llamas? Va, invéntatelo, ¿qué más da? No, no, no. Un nombre es algo importante. Un nombre es un nombre. No, con un nombre puedes llamarme. ¿Cómo hiciste tuyo ese texto, Pablo? Fue fácil porque habla de temas que a mí me interesan y que yo trato también en mis textos. Habla de la importancia de la palabra, de la necesidad de nombrar y de nombrar bien. Y de la necesidad del otro, sobre todo, ¿no? De cómo necesitamos estar juntos para no caer en el vacío. ¿Te acuerdas que te dije que fui secretario de un grupo de teatro? Sí. Pues alguien dejó algo a mi cargo, algo que no puede perderse. ¿Quién? El poeta que llevaba el grupo. No sé. Federico. Federico García Lorca. La piedra oscura nos invita a nombrar un poco mejor para olvidar un poco menos. Nos recuerda la importancia de la memoria, porque permanecer en el recuerdo del otro es una manera de no morir. El teatro tiene esa cuestión para mí alucinante de la repetición, ¿no? Desde los ensayos a las funciones estamos ahí volviendo a decir lo mismo. Y esta idea de volver a decir para volver a saber, es decir, de no sentarse cómodamente en ninguna certeza, es una de las cosas que más me fascina del teatro. ¡Mírame! ¿Qué? Tengo yo de asoficientes para morir. ¿Nadie ha dicho? No, tengo yo de asoficientes. Eso no va a ocurrir, eso no lo sé. Créeme, eso no va a ocurrir. ¿Por qué tengo que creerlo? Porque estoy yo solo aquí contigo. Me van a fusilar. No, no, no. Primero hablo en juicio y luego decidirán, eso es lo que suele ocurrir. Esta obra es, en definitiva, un homenaje a la palabra, esa que cura el odio y acepta la diferencia. Estar alerta, 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 a ver qué es esto, qué es en lo que creo, cuáles son las palabras que elijo para dirigirme a vos y volver a decirlas como nuevas, como nuevas cada vez. Y ese ejercicio me parece impresionante. Nadie ha podido desaparecer de todo. Cuando recogiste el premio dijiste algo así como, Tomás, ojalá veas lo que ha pasado esta noche con aquello que me contaste. ¿Lo puedes compartir un poco más? Por supuesto. Yo cuando empiezo a soñar esta historia sobre Rafael Ruiz de Rapun, hay un periodo de investigación sobre este hombre que fue secretario de la barraca y compañero de García Lorca en los últimos años de su vida. Y cuando empiezo a escribirla, su hermano Tomás aún vive. Su hermano pequeño. Un hombre que había sufrido un ictus, hablaba con mucha dificultad, pero que tuvo la geniosidad de abrirme las puertas de su casa, de su memoria, de su corazón, de sus recuerdos. Llamé por teléfono y me dijo ¿Qué quieres escribir sobre mi hermano? Yo digo, aún no lo sé bien, pero necesito contar su historia. Me dijo, muchacho, que es una frase que luego está en la obra, cógete un taxi. Y en el taxi esbocé las primeras preguntas. Llegué a esa casa, me encontré con Tomás y empezó a contarme su propia historia, la historia de su hermano, de Rafael, y puso en mis manos uno de los primeros regalos infinitos que me ha traído La Piedra Oscura, que eran los libros de García Lorca, dedicados con sus dedicatorias a Rafael, que habían sobrevivido a la guerra y a tanto desastre. Por desgracia, Tomás murió al poco de terminar yo La Piedra Oscura. A él está dedicada. Y yo quise ayer nombrarle. Y si de algún modo Tomás pudiera saber que aquello que compartió ha llegado a tanta gente, que su memoria, porque además aparece nombrado en la función, la de su hermano, el teatro que tiene esa capacidad tan infinita de anular la muerte, de anular el tiempo, de hacernos a los hombres y las mujeres de distintas épocas estar todos juntos en un mismo espacio, ojalá de algún modo Tomás pudiera sentir eso y por eso quise nombrarlo. En un momento de la obra de La Piedra Oscura, uno de los personajes, el que interpreta Daniel Grau, dice, nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad? Y hay algo que cruje dentro de la emoción y del corazón del espectador, porque se está enfrentando consigo mismo y con una intimidad y con una soledad y con una pregunta, no una respuesta que nos hacemos todos cuando estamos en silencio y sin respuestas, ¿no? Por eso cuando tu personaje dice nadie puede desaparecer del todo, ¿verdad? Pues dices, mientras no te olviden. Te confieso con pudor, cuando yo llegué a esa, lo que antes se llamaba línea de telón, la línea que cerraba la función mientras caía el telón, ya no es línea de telón, pero a mí me gusta recuperar esa idea, yo tuve que parar de escribir, que daba la acotación final, pero sentí que esa frase había venido de un lugar que no me pertenecía a mí, que algo había movido esa frase. Y la función no da la respuesta. Y sí la da, en el propio hecho del teatro. Porque cada vez que Rafael lanza esa pregunta y un espectador la recibe, ahí está la respuesta. Vivimos en cuanto nos recuerdan, vivimos en cuanto hemos sido alguien para otra persona, vivimos en la literatura, vivimos en nuestros hijos, vivimos en nuestros amigos, en el bien que hemos hecho. A veces, desgraciadamente, en aquello que no pudimos hacer también. Y la piedra oscura al final lanza una pregunta cuya respuesta es la propia obra. Es el propio teatro. Rafael, quizá con esta obra, no va a desaparecer del todo. Yo quisiera, ese fue mi empeño, que la memoria, lo que significó Rafael, no solo el hombre en concreto, que también, sino tantos y tantos Rafaeles y tantos Sebastianes, no cayeran en el olvido. Porque además, necesitamos compartir ese relato como país. Necesitamos llegar a acuerdos mínimos de relato, de poder sentarnos los unos frente a los otros y llegar a acuerdos mínimos de relato sobre nuestro pasado. Pero no por un afán arqueológico de reconstrucción o de lucha por la historia, sino para poder permanecer juntos, mejor, en el futuro. Eso, en el fondo, es un país, ¿no? Permanecer juntos en el futuro. ¿Tú escribes para no desaparecer? Yo escribo... Hay una frase de Corman, del dramaturgo, que se la pone en boca de otro dramaturgo, de Coltés. Yo escribo como quien se echa a llorar. Escribo... Escribo por sentirme menos solo, por sentirme más cercano del resto de hombres y mujeres, y precisamente eso es el teatro. Escribo para tratar de dar respuestas a preguntas para las que no las tengo. Escribo para estar un poquito más lejos de la muerte. Y escribo por intentar generar algo de... Quizá de un modo torpe, ¿no? Pero de experiencia poética para los demás. De posibilidad de ensanchar el espíritu. El mío y el de los demás. Mi familia es una familia muy humilde. Los libros fueron un regalo para mí. Un regalo muy generoso que me hicieron mis padres en tiempos que no eran fáciles. A mí la literatura dramática me salvó. Me salvó de la soledad de un adolescente, quizá algo extraño. Me salvó de un horizonte pequeño en un barrio de la periferia de Madrid. Me han entregado mucho. Y si yo puedo devolver algo de ese regalo, que es para mí la literatura dramática, ya estoy pagado. Quizá escribo por... Para devolver una deuda que tengo con la literatura. Lorca, sin duda, sobrevuela La Piedra Oscura desde su ausencia. El otro día estuvo aquí sentada Belén Rueda y nos decía con rabia que nos lo arrancaron mucho antes de tiempo, que tenía muchas cosas que decir. ¿Hasta qué punto Lorca tiene la culpa de que tú seas quien eres? Gran parte de culpa. Diría que mis padres y él, casi. Yo, la primera obra de teatro que leí fue Bodas de Sangre. Yo descubrí el teatro en un libro. Para mí el teatro ocurrió por primera vez abriendo un libro. Y cuando yo leí Bodas de Sangre venía de la poesía. Yo había escrito poesía, ahora estoy de nuevo allí. Pero cuando de repente ese libro generó infinito, generó un infinito dentro de mí, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla que cabe aquí? Este mundo aquí delante de mí. Federico ejerce un... Le llamo por el nombre de Pila, a veces me da pudor, pero lo siento tan cerca que me parece que es ser frío nombrarle por los apellidos. Ejerce un magisterio luminoso sobre mí. Es un ejemplo de vida, de humanidad. Su obra, aunque lamentablemente nos quitaron tanto, lo que dejó es infinito. Y cada vez escribe mejor Federico. Y cada vez es más contemporáneo y cada vez nos hace más falta. Es que dicen como Gardel, que cada vez canta mejor, pues Federico cada vez escribe mejor. Ahora pensaba en el montaje del público, que hace poco, el Perlin Plin, que he hecho yo la dramaturgia. Y te asomas esos textos, dices, Federico, cada vez es más nuestro contemporáneo y cada vez brilla más. Y la gran victoria de Federico es una victoria que aquellos que intentaron borrarlo de la faz de la Tierra fracasaron absolutamente. Nos quitaron un hombre y es una gran tragedia. Cada vida, la de Federico y la de cada uno que cayó en esa guerra terrible, todas las vidas valen lo mismo. Pero Federico se multiplicó en todos nosotros. Y eso nadie nos lo va a quitar. No hay fascismo que pueda arrebatarnos luces tan altas. La Piedra Oscura fue protagonista de los Max de este año junto al espectáculo familiar de danza Pinocho de Ananda Danza que se llevó siete manzanas. Cuando recogiste el premio Max en la sala de prensa dijiste que este premio hacía visibles a los invisibles. ¿Por qué es tan importante la visibilidad? La visibilidad es importante porque vivimos en un mundo que se empeña en hacernos a todos iguales. Y la lucha por ser uno decía el poeta que es quizás la más grande que tenemos la mayor que tenemos que seamos iguales en la diferencia pero la diferencia es muy importante y aquellos que son invisibles que han quedado a los márgenes de la historia tantos años las mujeres las autoras tantos años estaba leyendo esta mañana sobre una nueva agresión homófoba hay que nombrar hay que nombrar porque el lenguaje genera realidades las palabras construyen mundos y por eso hay que hacer visible lo que permanece invisible hay veces que este mundo se empecina en generar digamos monarquías monarquías en el sentido de 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 lo que debe ser aceptar la diferencia es una de las tareas del teatro los invisibles son los marginados son los exiliados son las mujeres silenciadas durante tantos siglos son los homosexuales son las minorías que están arrinconadas el teatro siempre se ha ocupado de las minorías desde las desde las troyanas desde Medea que no deja de ser mujer y extranjera siempre se ha ocupado de dar palabra a quien no la tiene y por eso yo creo que los dramaturgos tenemos una responsabilidad muy alta en dar en de todo en de la foto oficial de la historia de ese discurso oficial decir bueno esta es la foto oficial de la historia que hay al margen que ha quedado al margen de esa foto oficial y a veces lo que ha quedado al margen tiene que ver mucho más con lo verdadero que lo que está en el centro de la fotografía y el teatro al igual que muchos otros artes incluso el periodismo por supuesto se ocupa también de tratar de que el bosque no te impida ver aquello que late que late de verdad que quizá queda perdido la espesura y por eso dar cierta visibilidad porque yo no me arrogo no tengo esa soberbia de que la piedra oscura por ejemplo pueda resolver nada del problema que arrastramos como país pero en parte durante la hora y diez de representación si algo de lo invisible se hace visible eso desde luego es un sortilegio muy poderoso no tienes más que ver la respuesta a tu texto y la percepción de tu texto la emoción y lo que ha generado es increíble fantástico pues vamos a hacer visibles a otros premiados de los matos